Quizás a usted, que la está pasando mal, que no llega a fin de mes, le cueste creer lo que le puedo decir, pero hay muchísima plata que se está malgastando en nuestro gobierno y tenemos que cambiarlo. Le voy a dar algún número. Dos millones y medio de dólares se han gastado en viajes al exterior de los señores parlamentarios. ¿Saben cuánto nos salió el Parlamento en los últimos cuatro años? 600 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 600 millones de dólares. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Muchos me preguntan, ¿y a quién votamos? Si vos decís que el Frente Amplio hay que sacarlo del forro, ¿a quién ponemos? Piensen, mediten el voto, sepan la realidad, tomen conciencia, equivoquense lo menos posible. Pero no voten al menos malo, voten al más honesto.